Ciudad de México, el presupuesto de egresos de la Federación prevé un recorte del 19,67% al Senado en 2019. El proyecto entregado hoy contempla 3.940.000 pesos para la Cámara. Alta, por debajo de los 4.905.020.157 pesos que le fueron asignados para 2018, la cantidad planteada es la que el Pleno aprobó solicitar el 4 de diciembre. Según lo avalado, el Senado erogará la mayor parte de su presupuesto a Servicios Personales, donde está la nómina de funcionarios con un monto de 2.444.678.666 pesos. Enseguida, entre los que tendrían un mayor capital está el capítulo 3.000, referente a Servicios Generales, seguido del 2.000, de materiales y suministros con cerca de 1.315.094.932 pesos, respectivamente. Sin embargo, la Cámara de Diputados, responsable de aprobar el presupuesto de egresos, aún podría modificar el monto previsto. En esta nota, Senado de la República Presupuesto. ¡Suscríbete al canal!